Bien, nos encontramos con Juan Pablo Marifil, bueno, se viene un fin de semana para más que nada el festejo de las infancias acá en la ciudad de Cutralcó. Sí, estamos acá en la cancha de veteranos, en la Asociación Civil de Veteranos de Fútbol, Cutralcó Plaza Wincul, y bueno, queríamos hacerle llegar la invitación a toda la comunidad de Cutralcó y por qué no también de plaza, a través del Frente Social Comunitario y el Frente Social de Plaza Wincul. Así que hoy nos acompaña Juan Carlos Contanza, el presidente de la Asociación de Fútbol, a quien le estamos muy agradecidos por darnos las instalaciones y el espacio para poder realizar el Día de las Infancias. Bueno, es un lugar muy amplio, ¿no?, para que los chicos vengan a disfrutar. Sí, sí, tenemos una cancha amplia, tenemos un lugar bastante bueno para que los chicos estén al resguardo, están todas cerradas y puedan disfrutar todo bien. Bien. En este caso, ese día, ¿qué es lo que van a tener los chicos para que disfruten? Bueno, vamos a tener una jornada extendida en este festejo. La verdad que pretendíamos hacer algo un poco más diferente, innovador y deportivo. Así que como es aquí en las instalaciones de las canchas, lo que vamos a realizar es un triangular de fútbol donde están las categorías 2012 y 2011, 2012, el Deportivo Fénix, Unión Junior y Alianza. Y después de las categorías 2017 y 2018, Baby Football, Petrolero y nuevamente Alianza. Y bueno, vamos a estar compartiendo un rico almuerzo con una choripaneada y un poquito más tarde vamos a realizar los juegos. Y también vamos a tener algunos shows de artistas, en este caso de Subqueen, Sueño Flamenco y Una Murga. Bien, todo lo que conlleva para que los chicos la pasen bien, ¿no? Sí, van a haber peloteros y el premio mayor, la frutillita del postre, va a ser que van a haber algunos sorteos en relación a bicicletas y monopatines. Bien, bueno, por otro lado ustedes siempre colaborando, ¿no? Sí, nosotros colaboramos también con ellos, apoyando para que salga todo bien, ¿no es cierto? Bien, ¿dónde queda ubicada la cancha como para que sepan un poquito más? Calle de Gosen, entre Omar Carrasco y Eduvina Guadoy. Bien, ¿esto es el barrio? Barrio Unión. Barrio Unión, así que bueno, están todos invitados, va a comenzar tempranito esto, ¿no? Sí, a partir de las 11. Las 11 empieza con el fútbol. Bien. Un triangular de fútbol y después a la tarde ya comienzan todos los juegos. Bien, ¿va a estar habilitado este salón también para más que nada el servicio buffet y demás? ¿Habilitado para que van a hacer el chocolate, donde van a ordenar todas las cosas para repartir a los chicos, sí. Pero todo se va a hacer en la cancha. Bien. Bueno, Juanpi, ustedes siempre trabajando y colaborando, ¿no? Esto suma bastante. Esta invitación está abierta para tanto la gente de Plaza Winkle como la de Cutroco. Están todos invitados a pasar un día en familia y poder divertirse y poder conectar con la esfera de juego, lo lúdico y con todo lo que vamos a proponerles en relación a juegos infantiles, tumba latas, juegos con totoras, disfraces. Así que, bueno, espero que lo puedan disfrutar y acercarse y compartir un día diferente. Bien. Por último, te cambio un poquito de tema. ¿Vas a tener una presentación, una obra de teatro? Sí, vamos a tener una presentación de teatro. Voy a hacer un unipersonal ahora este domingo en Plaza Winkle, en el Gregorio Álvarez. Así que están todos más que invitados con una obra de danza teatro que se llama Ampelo. Muchas gracias. Bueno, gracias.